Y a esta hora vamos a hacer un enlace al Estado de Aragua, donde se realiza la juramentación de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos enlazamos. Ha impregnado con su aroma a los 18 municipios del Estado de Aragua. Ha impregnado con ese aroma de mujer a todo el Estado de Aragua potencia. Quiero presentar a nuestra querida gobernadora, doctora Karina Carpio. ¿Dónde está Aragua? ¡No escucho dónde está Aragua! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan las mujeres hermosas de este Estado! ¡Que vivan los hombres! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro y este nuevo liderazgo que se despierta! Hoy estamos aquí con nuestro vicepresidente del partido y las autoridades que nos acompañan al abanderamiento y la juramentación de estas nuevas estructuras. Estructuras renovadas. Estructuras que van a seguir formándose como ejército para ir a la consolidación de nuestra revolución. Y como decía Robert Sierra, a ser irreversible la revolución. Aragua, cuna de la revolución. Pero lo que pasa es que aquí están los hombres y mujeres que mecen la cuna. La cuna de la revolución. Que bajo ninguna circunstancia, como lo dijo nuestro compañero, vamos a doblar nuestras rodillas. Estamos formados con calidad, con criterio político, en cada una de las comunidades, en las calles, en las jefaturas, en las UBCH. Aquí estamos, compañeros de Diosdado Cabello y cada uno de los que nos acompañan, con un pueblo maduro políticamente. Un pueblo que abre sus brazos y sabemos cuál es la responsabilidad política que a nosotros nos corresponde. Aragua no es cualquier estado. Aragua es el estado del juramento, del juramento de Chávez. Aragua es el estado donde está el Samán. Aragua es donde está el ingenio. Con una carga política y una carga histórica de mucho renombre. Por eso es que nosotros estamos bendecidos. Yo digo que cuando se estaba haciendo el mundo, Dios dejó un capítulo aparte para Venezuela. Venezuela, tenemos mucho que dar. Todavía tenemos mucho que dar. Y ahora con estas estructuras renovadas, vamos para un 24, para el 2024, con un compromiso revolucionario, a decirle a nuestro presidente, estamos contigo, presidente Maduro. Estamos contigo, cualquiera que sea la circunstancia. Esto es un pueblo muy aguerrido. Esto, hemos aguantado mucho, pero nunca. Demuestren con un aplauso que nunca hemos bajado la cabeza y nunca la vamos a bajar. Jamás vamos a bajar la cabeza. Eso es un aplauso para la revolución y un aplauso para ustedes mismos. Que no quepa duda, que Venezuela es la vitrina para muchas circunstancias. Que no quepa duda de que tenemos un presidente para rato. Que no quepa duda, que hay un al agua que se levanta. Que hay un al agua que reverdece cada día más. Con ese espíritu de amor y ese espíritu de esperanza. Que viva la revolución. Que viva Chávez. Que viva nuestro presidente. Que viva el agua. Un aplauso para ustedes, compañeros. Que Dios me los bendiga. Que viva nuestra gobernadora, Carina Carpio. Bueno, cuánto amor se ve hoy en esta tarde. Cuánta ternura, cuánto compromiso, cuánta lealtad. Ahora, compatriota, recordando la lealtad, recordando el juramento, ha llegado este momento de oír al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Capitán, Diosdado, caballo. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Motuoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Motuoy. San Benito, chate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, chate un palo, y canta con alegría que en Motatán, los tambores ya resuenan por la vida. ¡Ey! 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 Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar Vámonos pa' Bocono, vámonos montaña arriba A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Ey! 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 ¡Vámonos! Voy a decirle a Karache el de las mujeres lindas Que convide a Beticoque y ya en Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y al compañero Linares con su hermosa mantolina Le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simancas Carrasquero el tejedor de alegrías De Simancas Carrasquero el tejedor de alegrías Por la patria Por Bolívar Por Chávez Por Maduro Por el agua Por el PSUV Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del montoy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del montoy Voy, 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 voy Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva Aragua Que viva Carina Que viva el PSUV Buenas tardes Adivinen quien nos viene a visitar ahorita Quien viene con la lluvia Quien viene con la lluvia Y nos quedamos aquí o nos vamos Nos vamos Nos quedamos Con quien Con quien Con Chávez siempre Pase lo que pase Con Chávez siempre Mire Yo le voy a proponer algo Todos los que tienen estas pancartas tan bonitas Vamos a levantarlas Si vamos a levantarlas Mira que belleza Levántela, levántela, levántela Todas las que hicieron allá en su comunidad En su barrio En su calle Mira que belleza Mira esto Mira, 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 mira 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 Nuestro pueblo Amando al comandante Chávez Nuestro pueblo Amando al Partido Socialista Unido de Venezuela Nuestro pueblo revolucionario Que bonito Felicitaciones A los jefes de calle A los equipos de calle Felicitaciones A los equipos de comunidades Felicitaciones A las VCH Bájenlo Bájenlo Por favor Miren Eso se ve Demasiado hermoso ¿Saben por qué? Uno ve Un cuadrito por aquí Ve a Chávez en una esquinita Ve los ojos Chávez está presente En cada uno de nosotros En cada uno de ustedes Queridos compañeros Compañeras Miren Este acto Este Hasta yo estoy ahí Mira Eso fue un 4 de febrero Allá Eso fue un 4 de febrero En el cuartel de la montaña Bueno Miren Escuchen pues Escuchen pues Escuchen Esta gente se llevó chinchera Vale ¡Que viva el agua! Me dijeron Que aquí en Caracas Y que ganó El 80% Las mujeres ¿Verdad? Vamos Ya va pues Ya va ya Vamos a mandarle Un saludo ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La de todos los caminos Aragua La de todos los caminos Maracay Miren Vamos a mandarle Un saludo Desde aquí Al hermano presidente Nicolás Maduro Y a toda Venezuela Arriba las manos Arriba 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 Saludo solidario Saludo solidario Saludo solidario Saludo solidario Saludo solidario Saludo solidario Aragua Aragua Que bonito este acto Felicitaciones A los organizadores A las organizadoras Ustedes saben que hemos comenzado A dar una vuelta por todo el país A juramentar A los recién electos Equipos de calle De comunidad Y de VCH Aquí en Aragua Aragua ¿Verdad? Aragua ¿Verdad? Aragua ¿Verdad? Aquí en Aragua Me dicen Que el 80% De los electos Fueron Pero Pero en este acto Parece que vinieron Fue puro hombre ¿Dónde están Los hombres de Aragua? Claro Claro que sí Los hombres de Aragua No voy a someter A discusión Aquí ganaron los hombres Perdóname Ganaron los hombres De Aragua ¿Cómo que no? ¿Dónde están Los hombres de Aragua? No las puedo exponer A que pierdan No las puedo exponer Una vez Pero es un solo chance Un solo chance Un solo chance Un solo chance ¿Dónde está La mujer de Aragua? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está No es poca La tarea Que nos toca A todos y a todas El compañero presidente Nicolás Maduro Nos ha encargado Ya tareas Por ejemplo Hay una tarea Que es inmediata Los jefes de calle Jefes de calle Levanten la mano Bájenla por favor Equipos de calle Están aquí también Miren No debe quedar Ni un solo niño En su calle Que no esté En una escuela No puede quedar Ni un solo niño Que no esté escolarizado Ni una sola niña Que no esté escolarizada Vamos a cumplir Esa tarea Porque las clases Comienzan ahorita Las clases Comienzan ahorita El lunes ¿Ves? Entonces es una tarea Todos los niños De su calle Niñas de su calle Deben estar En la escuela Los niños Aprendiendo en la escuela Aprendiendo de De lo que le enseñan Nuestros maestros El presidente Nos ha dicho Que el Partido Socialista Unido de Venezuela Pasa a ser El partido de gobierno Que asuma La jefatura De ser gobierno Y eso significa Que Que todo lo que ocurre En la comunidad En la calle En la VCH El Partido Socialista Unido de Venezuela Con sus hombres Y mujeres Debe ponerse al frente Al frente De las tareas Que haya Dar la cara A nosotros Ustedes compañeros En las comunidades En las calles Ahora Hemos venido Construyendo Por instrucciones Del compañero presidente Una nueva mayoría El imperialismo Norteamericano Enfiló Sus baterías Contra los jóvenes De esta patria Una gran campaña Mediática Para que nuestros jóvenes Se fueran de Venezuela Para que no sintieran amor Por la patria Y eso hace mella Sin duda Eso sin duda Hace mella Han jugado A la despolitización De la sociedad Venezolana Y eso lleva A la desmovilización De las fuerzas Revolucionarias Este acto De aquí Hoy día Solo es capaz De hacerlo El Partido Socialista Unido de Venezuela No lo puede hacer Nadie más El único que puede Es el Partido Socialista Unido de Venezuela Ahora Nosotros tenemos Que ir más allá Del partido Por eso Por eso En las elecciones Primarias Nuestras Se permitió Que algunas personas Votaran Y otros que fueran A ver Mira Muchos de los que Fueron a ver Sin ser chavistas Comparan Lo que ocurre En sus partidos Con lo que ocurre En el PSUV Y dice Coño no Esta gente Consulta al pueblo Esta gente Hace Lo que diga el pueblo Ustedes Hermanos y hermanas Ustedes Pasan a ser La dirección De este partido Equipos de calle Equipos de VCH Equipos de comunidades Falta todavía elegir El equipo parroquial El equipo municipal Y el equipo estadal Pero jamás Esos equipos Van a estar por encima De lo que decidan Las bases de este partido Jamás Son las bases Las que van a decidir Lo que nosotros Tengamos que hacer Y todos estaremos allí Al servicio De lo que digan Las bases Ir Miren Cuando tomamos La decisión De cómo renovar Las autoridades Nuestro compañero Presidente Nicolás Maduro Fue muy claro Vamos a la renovación De las autoridades Del partido Desde las bases No desde Caracas No desde una oficina Por eso se le dio Instrucciones A los equipos políticos Que el pueblo Se expresara Ustedes Hermanos y hermanas Votaran por quien Votaran por quien ustedes Quisieran Por el que ustedes Consideraran Que los representaban Y era el líder De una comunidad Completa Toda la calle Ella no puede llegar Y tomaban las decisiones Por aquellos que no No quisieron ir En una calle Que es el centro medular De todos En la calle Porque en la calle Nos conocemos todos ¿Sí o no? Voy de aquí hasta allá Llego por aquí Chavista Este que está aquí Chavista Los de esta casa Se fueron No vive nadie Chavista Este que está aquí Se hacen los Los pendejos Pero son Escuálidos Los desechamos Hay que tocarle La puerta Y decirle Mire hermano Tú vas a seguir Con esos calamars Que vienen a caer Teacoba Aquí en la revolución Bolivariana Nosotros Te incluimos El comandante Chávez Te incluye El presidente Nicolás Maduro Te incluye Las políticas De la revolución Lo incluyen A él o no Porque cuando usted Va A entregar La bolsa Ahí sí Le abren la puerta Y si no le toca La puerta Reclaman Pasaste por aquí Los conocemos a todos Vale Cuando nosotros Hicimos el programa De vacunación Se vacunaron A todos los Venezolanos Y venezolanas Sin excepción A nadie Le preguntaron Si era chavista Si era opositora Si era niní Solo bastaba Que estuviera allí Y era vacunado Y era vacunado O vacunada No una vez ¿Cuántas dosis Tienes tú? Tres dosis Cuatro por allá No una vez Hasta cuatro veces Se ha vacunado La gente Y hoy día Nosotros podemos decir El COVID O la COVID Como la quieran llamar Pasó por aquí Nos golpeó duro Pero hoy Venezuela puede mostrar Cifras ante el mundo De cómo se maneja Una enfermedad De esta naturaleza Gracias a la política ¿De quién? De la revolución De la revolución De manera que nosotros Nos conocemos todos Ahora ¿Cómo te llamas tú? Sara Sara Flores Sara Tú eres Fuiste electa Como jefa Tú tienes que convertirte En líder De ahí Tenemos que formar líderes No basta con ser jefe Jefe puede ser cualquiera Tenemos que formar líderes Que se pongan al frente Que den el ejemplo Que no se rindan nunca Que sean la vanguardia Ese liderazgo Se forma a pulso Esta niña Ruk Ruk Tiene 15 años ¿Tú tienes cuánto? 26 Tiene Sara Esta niña Tiene 15 años Algunos dirán ¿Pero cómo? Surgió de su comunidad No la impusimos de Caracas ¿Y ella qué dice? Lo primero que dice Ella que dice Que ella quiere aprender Mira, eso es una cosa extraordinaria Que esta niña Tenga tanta conciencia Que diga Que ella quiere aprender Porque hay muchos viejos Como nosotros Que creemos Que no la sabemos Todas Y entonces Cuando un joven Se equivoca Bueno Al joven se lo quieren Tragar vivo Pero cuando el viejo Se equivoca Ah no, bueno Ya lo quieto Él es viejo Mire Los años No significan Sabiduría Los años No significan Sabiduría De los olivos Nuevos eres tú Padre María San José Ubeche Pero es que ahí está Ve Ahí está Yo veo aquí Mira Mujeres Mujeres Uno que otro hombre Por aquí Mujeres 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 Es mujeres Por todos lados Y usted Joven Sara Usted Joven Rook Tiene que convertirse En las lideresas Y eso se Aprende a ser líder Usted nace Con condiciones Especiales Para ser líder Porque tiene carisma Chávez Pues Chávez Los que no somos Chávez Tenemos que trabajar Para convertirnos En líder En ser unos Unos Chávez ¿Ves? Donde nosotros Seamos capaces De dar el ejemplo Siempre 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 Dar el ejemplo Siempre ponernos al frente Ser solidario Cuando alguien tiene un problema El primero que debe estar ahí La primera que debe estar ¿Quién es? El líder O líder O lideresa de calle ¿Ves? ¿Y en qué te puedo ayudar? Y si no te puede ayudar Tú vamos Baja arriba Pero los problemas Del pueblo Los únicos Que podemos solucionarlos Somos nosotros El presidente Habló O ha venido hablando De una Nueva época Ustedes han escuchado ¿Verdad? Y habla de las tres R La han escuchado ¿Verdad? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál? Resistir ¿Pero qué significa resistir? ¿Aguantar callado? No ¿Tiramos en el suelo A ver qué es lo que pasa? No No, no, no Ese no es el concepto De resistir nuestro El concepto de resistir nuestro Es el que hemos tenido De pie Luchando Rebelde Ante lo que nos quieran imponer ¿Sí o no? Sí Renacer Mire El chavismo Ustedes saben Los más jóvenes A lo mejor no A lo mejor Sara tampoco Pero no es nuevo Los ataques contra la patria Contra el comandante Chávez Terminaron asesinándolo Al presidente Nicolás Maduro Han intentado asesinarlo Varias veces El imperialismo cree Que con eso se acaba la revolución No es así Nosotros estamos convencidos Que no es así Pero ellos lo creen Y son sumamente peligrosos Entonces cuando hablamos de renacer Tiene que ser Buscar en nuestros orígenes Lo mejor de lo mejor Lo mejor de esta tierra Lo mejor de la persona Del hombre De la mujer Del estudiante Del trabajador Y que eso florezca Y que dé semillas buenas Para seguir sembrando Y cambiar todo Revolucionar es cambiar Todo lo que haya que cambiar Nosotros tenemos Tenemos sobre nuestra O tenemos sobre nuestras espaldas Una gran carga histórica De mártires De mártires Bolívar primero Tenemos mártires Nuestro Chávez Otaiza Robert Serra Danilo Anderson Por aquí vi a la mamá De Sancocho por allá Sancocho Tenemos mártires Sobre nuestra espalda Que nosotros estamos obligados Hoy a dar la cara Para que Ruc Cuando Le toque estar al frente No tenga que dar Las batallas Que dieron nuestros padres O que dieron nuestros abuelos Ruc Cuando nosotros Estábamos jóvenes Ser militante De un partido de izquierda Era casi Que estar condenado A muerte Casi Los perseguían Los secuestraban Los torturaban Los asesinaban Y los desaparecían Yo estoy seguro Que más de uno Tiene un familiar aquí Que lo mataron Y no apareció nunca Y lo lanzaron por allá Así actuaba La Cuarta República Nosotros tenemos Una función distinta Nosotros estamos obligados A trabajar por la paz De este país Nicolás Maduro Ha sido quizás El presidente Que más ha llamado Al diálogo Bueno Nosotros vamos En la calle A hablar con quien Tengamos que hablar A nosotros no nos da pena ¿Verdad? En la comunidad Hablar con el que Tengamos que hablar En la VCH A hablar con los que Tengamos que hablar Y formar un sólido Bloque unido De chavistas De mujeres De hombres Que estén dispuestos A lo que sea El Partido Socialista Unido de Venezuela ¿Dónde está El estandarte? ¿Ustedes saben Quien hizo este estandarte? ¿Saben quien lo hizo? El comandante Chávez Lo diseñó El comandante Chávez De su puño De su zurda Este que está aquí Miren Esto lo diseñó El comandante Chávez Dale la vuelta Para acá Esto lo diseñó Chávez Y hoy se lo vamos A entregar Nosotros De manera simbólica A las personas Compañeros y compañeras Que están aquí Más votados Más jóvenes No estoy de acuerdo Hacenlo uno a uno Quisiéramos Pero sientan Que este acto simbólico De entregar Este estandarte A estos compañeros Es como que el comandante Chávez Nos lo estuviera entregando A cada uno de nosotros A cada uno de ustedes Pensemos en eso Por favor Sí Y pensemos Que aquí está Chávez Con nosotros En todo lo que estamos haciendo Póngase aquí por favor Ajá Véngase para acá Compañera gobernadora Aquí está con nosotros Esta Esta mujer está parada firme ¿Vale? ¿Ah? Mira Esta niña está parada firme Aquí está nuestra gobernadora Electa por ustedes Que uno la ve en la calle Luchando, trabajando Con todos los problemas que hay Y dando la cara Eso es lo más importante de todo Están estos compañeros y compañeras Que fueron electos por ustedes En las bases Yo quiero Compañera Entregarles Este estandarte Como símbolo de lucha Como símbolo De la presencia permanente De nuestro comandante Chávez En cualquier momento En cualquier circunstancia Y que sea Así como ustedes hacen Estos Estos pancartas tan bonitas Y buscan una foto de Chávez por allá Sientan que En este estandarte Está nuestro Chávez Y se las entrego Para que sean arboladas Con orgullo En cualquier lugar De este hermoso estado de Aragua Recibe la VH más joven Ruth Herder Con ella A la ducha mayor Francis Contrera Y Carlos Silva Nuestro estandarte Seguidamente Y vamos a entregar aquí El manual de trabajo ¿Ustedes conocen este manual de trabajo? Algunos lo tienen Algunos lo tienen Lo he visto por ahí Ya está en la página del partido Pero se lo vamos a entregar En físico Aquí está Están las tareas Que en calle Mira ahí están Algunos lo tienen Hay varios modelos Yo lo tengo así por los años No veo bien Pues ustedes saben No veo lo que no me interesa Oyeron Esto Aquí están las tareas nuestras Las tareas de ustedes Compañeros y compañeras Para seguir Llevando adelante Nuestro partido Joven Francis Usted sí Verá joven Claro Toma pues Y yo Recibe Francis Contrera Bañera gobernadora La compatriota gobernadora Y la más joven ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros Nosotros tenemos símbolos ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestros símbolos? ¿Cuál es nuestro principal símbolo? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestros ¿Cuál es nuestro ¿De dónde venimos nosotros? Aquí En este estado Se van a cumplir En pocos días 40 años Del juramento Del juramento Ante el Samandegüere Y nuestro principal símbolo Este símbolo Está encarnado En un hombre Como nosotros Como ustedes Compañeros y compañeras En Hugo Chávez Y cuando hablamos Y cuando hablamos De Hugo Chávez Hablamos de Bolívar Hablamos de Sucre De Miranda De Zamora De Simón Rodríguez Hablamos de José Facamejo De Juana Ramírez La avanzadora Hablamos de Sucre Hablamos de las mujeres Y hombres Que han hecho posible Llegar hasta donde estamos Nosotros en este momento Aquí Hace 40 años En este estado Un joven Hugo Chávez Se fue al Samandegüere A dejar allá Plasmado Plasmado Los sueños De una patria libre Y se fue a hacer Un juramento Porque ¿Qué es lo que Significa un juramento? Compañeros Compañeras ¿Qué significa un juramento? Un juramento Implica muchas cosas Un compromiso Una responsabilidad Una entrega Un cumplimiento El amor La lealtad Implica Miren Le voy a poner un mal ejemplo Porque es mi caso Yo Ayúdenle a ella Por favor aquí Ey Ayúdenle a ella Ayúdenle ahí Ayúdenle por aquí A ella vale Ey 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 Ayúdenle ahí Dale agua por favor Ya va Porque ya voy a seguir Hablando de este tema Ayúdenle y pásenla Para acá Es correcto Muy bien Así que se gobierna Denle agua pues Ayuda compañero ahí Para que salga pues Gracias compadre Miren Un juramento Yo le decía Mal ejemplo No Porque es mi caso Pero yo Pero yo me juramenté A los 21 años Pedro ¿Qué edad tenías tú? 21 Chogun 21 ¿Quién más está por ahí Del 4 de febrero Juramentado? Nosotros nos juramentamos Muy jóvenes Con el comandante Chávez O con compañeros Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Yo voy Gracias a Dios Y a los rezos De ustedes Y a Y a tanto cariño Voy a cumplir 60 años Pronto Si Dios quiere Si Dios quiere Y Con 60 años Se lo voy a decir Si algo me da fuerza A mí Todos los días Para seguir luchando Es el juramento Que yo hice Cuando tenía 21 años Porque yo di mi palabra Asumí un compromiso Y Ponía O pongo O uno pone en el juramento Lo único que tiene Para empeñar Que es la vida Es la vida Lo único que Que uno tiene para empeñar Entonces Este juramento De hoy día Es un compromiso De ustedes De todos nosotros Yo le voy a pedir Que lo hagamos Desde el alma Aragua no puede ser De otra manera Aragua es desde el alma Que se escuche En Caracas Clarito Que se escuche Allá en Barquisimeto Que se escuche En San Fernando de Apure Y lo vamos a hacer Con el juramento De nuestro comandante Chávez Que se escuche Aquí en Maracay En todos lados Los Olivos En todos lados Levantemos la mano izquierda La que está al ladito Y del corazón Les pido Les pido Que repitan Conmigo Repitamos Todos Y todas Desde el alma Repito Ya va De ni que fuera yo Levanten la mano izquierda Este es el juramento Del comandante Chávez Este es nuestro juramento Que lo hizo De un colectivo Vamos Juro por el Dios Juro por el Dios de mis padres Juro por mi honor Juro por mi vida Juro por ellos Juro por ellos Que no daré descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Ni reposo a mi alma Ni reposo a mi alma Hasta lograr Romper Las cadenas Que por voluntad Del imperialismo norteamericano Le quieren imponer A nuestro pueblo Juro Juro Por la patria Juro Juro Por Bolívar Juro Juro Por Chávez Yo Jefe de calle Jefe de comunidad Jefe de UBCH Juro Cumplir Y hacer cumplir Los reglamentos Principios Más mal de trabajo Del partido Socialista Unido de Venezuela Lo juro Lo juro Lo juro Vamos todos a la calle A la batalla Y a la victoria Que viva Chávez Que viva Bolívar Que viva la patria Que viva Maduro Que viva el PSUBE Que viva el agua Que viva Karina Y que vivan ustedes Hermanos y hermanas Hasta la victoria Hasta la victoria siempre Si eres un líder de la vida Cambiar el mundo es alegría Está de moda ser el bien Cipça de la victoria Más mal de trabajo Estamos Kipo Go ¡Gracias!